Hoy no voy a cantarles ni a las flores ni al amor ni a mi tierra tan querida ni a aquel paisaje mejor hoy si quiero homenajearte con profunda admiración decirte gracias por todo viejito de corazón gracias mil gracias por todo lo que nos has dado es tu arte un legado que sabremos valorar no dejaremos de cantar tus canciones tan hermosas con el puro sentimiento que hoy nos hace llorar